Grupo de Oro Presenta Ortega Madrigal, informó que sostendrán una reunión con agremiados de esta organización para establecer las acciones a seguir, por lo que dependerá del proceso legal que continúa para los consignados el que se instalen o no en el primer cuadro de la ciudad. Y vamos a estar valorando el día de hoy la condición de si nos instalamos o no en el plantón. Pensamos que debemos de manejar este asunto en base a las determinaciones de todas las organizaciones sociales vamos a tener una reunión al rato para definir el plan. Hoy por hoy nos vamos a dedicar a que el mayor número de compañeros dentro de la cuestión legal pueda ser beneficiado con una fianza y estar en libertad. Indicó que por el momento no se realizará ningún tipo de acción, aunque un promedio cercano a 100 profesores se encuentran concentrados en la plaza Melchor Ocampo. Mientras tanto, el Magisterio Democrático define la instalación del plantón en el centro de la ciudad. Han empezado a colocar toldos y lonas sobre la plaza Melchor Ocampo con carácter informativo. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Sara Galeote, Agencia Cuadratín.